Los 6 mejores puzles para niños de 10 años He comprado el kit de robótica Science 4 U Robotics Betabot para mi sobrino de 8 años, y ha sido una gran elección. Es un set muy completo con 126 piezas que le permiten construir su propio robot interactivo, y aprender sobre robótica de manera divertida y educativa. El manual de instrucciones es muy claro y fácil de seguir, lo que ha hecho que mi sobrino se sienta muy orgulloso de su creación. También hay juegos educativos que ayudan a mejorar su lógica y habilidades de resolución de problemas. Recomiendo este producto a cualquier padre o tío que quiera fomentar el aprendizaje y la creatividad en los niños. Me encantó este rompecabezas de ballena para niños. Tiene 108 piezas de cartón resistente, y es perfecto para niños de 4 a 10 años. Es un gran desafío cerebral y ayuda a los niños a mejorar sus habilidades de aprendizaje temprano. Las piezas encajan perfectamente y la imagen de la ballena es muy bonita y colorida. Este rompecabezas es un gran regalo educativo para cualquier niño y lo mantendrá entretenido durante horas. Definitivamente lo recomendaría a cualquier padre que quiera un juego divertido y educativo para sus hijos. Recientemente adquirí el puzle Educa, Fanning the Sun Selfie de 500 piezas, y ha sido una experiencia divertida y entretenida. Las piezas son de buena calidad, tienen un buen grosor y el diseño multicolor del puzle es llamativo y atractivo. Me gustó mucho la temática de la playa, y la sensación de verano que transmite el puzle completo. Además, las instrucciones son claras y fáciles de seguir. Sin duda, recomiendo este puzle para pasar un buen rato en familia o simplemente para relajarse y concentrarse en armarlo. Me encantó el Ravensburger 069583 Puzzle Peppa Pig. Como fan de Peppa Pig, este rompecabezas fue perfecto para mí. Incluye 4 puzles de diferentes niveles de dificultad, con 12, 16, 20 y 24 piezas cada uno, lo que lo hace perfecto para niños y niñas a partir de los 3 años. Además, los colores brillantes y las imágenes de Peppa y sus amigos son muy atractivos para los más pequeños. La calidad de las piezas es excelente, son gruesas y resistentes, y encajan perfectamente. Si tienes un pequeño fan de Peppa Pig en casa, este rompecabezas es una excelente opción. El Treffson Berlitches Aventaware 500 piezas es un puzle encantador que puede disfrutar tanto adultos como niños a partir de 10 años. Me encanta el diseño de aventura de verano con sus hermosos colores brillantes que hacen que sea una joya para exhibir en cualquier habitación. Las piezas son de alta calidad y se encajan perfectamente, lo que hace fácil de armar. Es un puzle desafiante pero muy gratificante cuando se completa. Lo recomiendo altamente a cualquiera que esté buscando un puzle hermoso, y divertido para pasar el tiempo con la familia o amigos. El Diset Go la puzle 1-10 es el juguete educativo perfecto para mi hijo. Tenía problemas para encontrar un rompecabezas que fuera lo suficientemente desafiante para él, pero que también le permitiera aprender mientras jugaba. Este puzle cumple con ambos requisitos, gracias a que incluye números y objetos del día a día. Además, la calidad de las piezas es bastante buena y se pueden limpiar con facilidad. Recomiendo este producto a cualquier padre que busque una forma divertida y educativa de entretener a sus hijos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.